Los policías de la ciudad de Nueva York le están dando la espalda a su alcalde, el demócrata Bill de Blasio. Analistas perciben que las fuerzas de seguridad están en una huelca silenciosa o no declarada, porque de Blasio ha arremetido contra los abusos y el racismo al interior del Departamento de Policía de Nueva York. Los agentes creen que las declaraciones del alcalde, quien criticó la exoneración de los policías que ahorcaron al hombre negro desarmado Eric Garner ocasionaron las protestas contra el Departamento. Además, culpan al político de incitar el asesinato, el 20 de diciembre, de los oficiales Rafael Ramos y Wesleyan Liu, a manos del pistolero Ismael Prinsley, quien publicó en su Facebook que el homicidio era en represalia por la muerte de Garner. En los funerales de ambos policías, algunos agentes dieron la espalda a de Blasio durante sus discursos, pero los neoyorquinos temen que las protestas policíacas se traduzcan en la inactividad de los oficiales. The New York Post informa que en la última semana de diciembre hubo 66% menos arrestos que en el mismo periodo del 2013. Asimismo, las sanciones del estacionamiento cayeron en 92% y las multas de tránsito y los citatorios a tribunales por infracciones menores disminuyeron en 94%. Los líderes sindicales alegan que la baja de actividad responde a que los policías se sienten en peligro después del asesinato de sus compañeros. El Fondo Memorial Nacional para Oficiales, que aplica la ley, muestra que en el 2014 hubo 126 asesinatos en contra de agentes en funciones, un aumento de 24% con respecto al 2013, cuando se registraron 102.